Dejo un corazón, un cuidado de esperanza y de plazón Dejo un corazón, que madrugada donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para portarte con tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la tona Oh, saciar esta locura Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Oh, saciar esta locura Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Oh, saciar esta locura 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 mojado en ti Oh, saciar esta locura Oh, saciar esta locura Mojado en ti Oh, saciar esta locura 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 Oh, saciar la fe Oh, saciar la fe Oh, saciar la fe